San Fernando es grande. Somos casi quince mil jóvenes. Necesitamos que más jóvenes como tú y como yo participemos en la construcción de nuestro municipio. El San Fernando que queremos es posible. Es cuestión de actuar. Tenemos la oportunidad de demostrar que hacemos cosas grandes. Y contamos con un candidato cercano a nosotros. Que tiene la experiencia y la capacidad para gobernar. Tomás es honesto. Tomás es sencillo. Tomás nos escucha. Tomás nos entiende. Tomás sabe lo que queremos. Tomás es súper bueno. Por eso todos los jóvenes tenemos que hacer algo ahora. Tenemos la fuerza para lograr lo que nos propongamos. Y solamente en unidad lograremos el San Fernando que queremos. Un San Fernando. Grande. ¡Gracias!